Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente En esta ocasión les traigo una nueva review fantasiosa en esta ocasión del señor Modric Vamos a hacer la review de su supuesto, si tuviera Flashback de Modric, recordando aquel Totti que tuvo el año pasado en 99 en todo Como vemos, voy a usar el Fumas porque tiene 92 de valoración Vamos a, esta es la plantilla que voy a utilizar, les voy a poner forma física nada más a este Modric Vamos a poner un poquito de forma física Y voy a comprar la carta de más 10 en todos los artículos y ya vengo Ya tenemos la carta, como vemos primero que nada vamos a analizar sus stats Tiene muy buenas stats este Fumas y como le pongo a Ancla, pues le subo un poquito el ritmo Que es lo que más le falta, la defensa y el físico Que para mi lo que más floja es el físico Y vamos a aplicarle el más 10 en todo Y con esto ya queda una carta mucho más top Como vemos, 89 de ritmo ya es mucho más aceptable, 86 de defensa y 84 de físico Obviamente queda con unas stats brutales, el ritmo tal vez no es el más brutal Porque este año pues me parece que ya hay varios jugadores con defensa, sobre todo con bastante ritmo Pero tiro, pase y regate, o sea pase y regate 99, tiro 93 para un medio centro Defensa 86 y físico ya queda con 84, queda lo que más flojeaba Obviamente no va a ser una review con la de Marcelo, tal vez con tantas jugadas vistosas o goles Porque es un tipo de jugador de corte diferente Marcelo es más habilidoso y este es más pasador Pero vamos a ver qué podemos hacer con él en la cancha Y nos va dentro partido Bueno chicos, ya encontramos rival después de como 20 minutos de estar buscando Es un rival bastante... una plantilla bastante SBC diría yo Prácticamente toda su defensa es SBC menos Juan Jesús Y pues tiene ahí a Morales SBC, Daniel Del Olmo que no sé qué pinta ahí No se mira en teoría complicado al rival pero ya sabemos que el handicap siempre es delicado Vamos a tratar de al principio ir un poco lento Para aprovechar un poquito a Modric y vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Qué jugaditas podemos sacar con este Modric De momento Modric tampoco es como que me está encantando Me parece que se queda muy atrás en las jugadas Pero eso es más por sus war rates Tengo que jalarlo mucho por adelante Si no, no sube Vean Y me parece que es... No sé si es por el handicap, lo siento un poquito... ¡Uh! ¿Qué pase? ¡Uh! Gente, pero su pase es brutal, ¿eh? Ha de salvo pero lo sentía un poquito lentito, ¿eh? No sé, me parece que se siente un poquito más lento de lo normal O sea, inclusive que del FUTMAN normal Pero puede ser por el handicap, pero su pase ahí se notó, ¿eh? Vean la precisión de ese pase exacto Para que Hazard remate al cruzado Esto es más de lo que veremos de Modric Porque es un jugador más de corte pasador No tanto como Marcelo Que lo podemos utilizar como un killer por sus stats Tiene mucho mejor tiro, me parece Desde mi punto de vista que... Que Modric Más que nada, también por la posición O sea, tiene stats más ofensivos, a mi parecer, Marcelo A pesar de ser lateral Pero es más de corte ofensivo Y Modric es más robador de bola Que aquí lo tenemos en otra jugadita Vamos a ver si podemos hacer algo con Modric O... De momento, ojito, que el rival no ha sido... No es malo, pero... Sobre todo porque no... Uff, qué bola le podemos meter aquí a Mbappé Mbappé se frena Hazard ¡Modric! No, Modric, méteme esa, brother Como mencionaba, de momento el rival no es malo Pero tampoco es nada del otro mundo Lo que tiene es que... Tiene jugadores bastante rápidos O se sienten bastante rápidos jugadores a diferencia de los míos Me siento bastante tosquito ahorita Y... Pues eso está siendo un poquito que... Me cuesta un poco darle brown a Modric Buah Ahí no sé qué... Qué cantó mi defensa Y qué tiro de Daniel Olmo, honestamente Buena jugada del rival Tampoco hay que menos preciarlo Pero me parece que también mis jugadores Estuvieron ahí un poco flojos, ¿no? Vean ahí cómo Cannavaro le da entrada Qué buen pase de Modric ahí Mbappé Ahí Mbappé regaló un poco el balón Pero fue un buen pase de Modric Modric, exceptuando el pase No le siento la mejora, ¿eh? O sea, siento como... Normal No siento que... Se le note la mejora Buena jugada con Modric Vamos a... El rival, como sabía Siempre corro para adelante Y esta ocasión es la única que iba a ser el regate Y sabía No sé si el rival Lleva otra vez un poquito mejor de conexión Y entonces Eso influye a veces Para que parezca que Adivine siempre las jugadas Pero es porque Pues las ve antes Por decirlo de alguna forma O no sabría decir Hay buena de Modric Se están empezando a sentir, ¿eh? En el campo Mal pase Mal pase Ahí tenemos la jugada de Modric ¡Mata! Bueno, le hacen un penal aquí a Modric El tiro fue un poco flojo de Modric Hay que decirlo También el rival Siento que se desesperó un poco Ahí para hacer el penal Vamos a tirarla con Modric Obviamente 99 penales Supongo que tiene Vamos a ver si no la fallamos Bien anotadita Ganamos al portero Tampoco es Un penal no es la gran cosa Lo más que se puede ver es La cantidad que cierra el círculo Y pues se cerró bastante poco Entonces es Un buen penal, entre comillas Vamos a poner ofensiva A pesar de que acabamos ganando Porque quiero Atacar un poco más Para ver si hay Una otra jugadita de Modric Porque, no sé De momento Es que tampoco Es que es un jugador Que se vea tanto en el campo Me parece que es El problema de Modric Le falta un poquito de presencia Pero aparecen siempre momentos Importantes en la zona importante Así que tampoco es que Vamos a tener 100 jugadas por partido Modric Regresa a la posición Buena Vamos a ver Una última jugada de Modric Del partido Seguramente No A tal para Uh Modric, recuperación Se notó la defensa ahí Uh Modric Otra recuperación más Uff Nos quedamos cerquitos Del golecito de Modric Vamos a ver Si tenemos un poquito más De jugadas Modric ¿Dónde estás? Mami Es que es uno de estos Que estoy abierto Me parece que es este Buah Ese filtrado era bueno Ahí nos habíamos gambetido Al rival Un poquito Última jugada El rival no nos va a empatar Por andar haciendo El ridículo con Modric No Ahí le queda el balón Última De Messi Ah Esa jugada Había tirado Y El rival no sé qué hizo Me metió el cuerpo Pero pues cortó el avance Modric Me pasa Un poco Lo que me pasó El año pasado con Pogba Que es un jugador Cuando lo siento Es bastante top Se siente bastante bien Bueno el rival se va Frustrado supongo Buen partido Miren Fue el mejor del equipo 9 de calificación O sea Si el niño dio bien el campo Pero no sé si dieron cuenta Que no hay tantos clips de él Porque es un jugador Que gravita bastante en el campo O sea de repente No se siente Pero No sé Bastante Como tipo Hazard Que un poco Fantasmita en el campo Pero de repente Aparecen jugadas importantes Cuando los dos goles Fueron de Modric y Hazard Y Modric Pues Rindir bien Yo digo como mediocentro Se llegan a sacar Un flashback de él Que es Yo siento que no lo van a sacar Porque sería una carta Bastante cara Pero Sería brutal A mí me encantaría Que lo sacaran Pero obviamente Yo dudo que lo saquen Y de hecho Si es bastante caro Pues dudo que me lo pueda hacer Autogol Ecesoer Obviamente Asistencia Esa gol Una de Modric También O sea Ahí vamos bien Cuatro tiros a puerta De los cuatro O sea Los cuatro fueron a puerta Tal vez no los mejores tiros Pero los cuatro fueron a puerta De hecho Solo tiré Una vez También con Hazard Y ya Pasos completados 23 de 26 Eso si lo noté Gente Y lo dije Desde la asistencia Tiene un pase brutal Todo se iba en el pie Iba súper bien Regate es 26 de 37 Hay un poco carencias Un poco carencias A pesar de que tiene 99 de regate Se notaron un poco carencias No lo sentí tan ágil Como otros jugadores Tal vez por el corte Del jugador que es Un poco ancho No es gordete Nada Para nada Pero o sea No es el jugador delgado Hábil Como Neymar O ese tipo Centro cero Entradas con éxito Dos de dos En defensa estuvo regular Tampoco es una bestia Defendiendo Pero regular bien Paradas pues cero Y forma física Menos seis Se cansó obviamente brutal Porque lo estuvo exigiendo Todo el partido Pero bueno gente Hasta aquí estaría la Review Reseña fantasiosa De este jugador Espero les haya gustado Gente Dejen su me gusta Aquí abajo Para seguir trayendo Más episodios de esta serie Díganme Que otros jugadores Quieres que les traiga gente Díganme también gente Que Que cosas quieren Que le cambie esta serie Si les gusta que juegue Como ahorita Que saque los clips Y que juegue con jugadores Que tal vez no son tan vistosos Pero saquemos Un poquito de clips Y hablemos un poco del jugador O que siempre lo hago con jugadores En plan delanteros O que tenemos que Poder usar de delanteros O sea jugadores de ese tipo Ustedes Díganme gente Y Síganme en Twitch Vayan a buscarme como Visigard Y síganme en Twitter Que está en la descripción Y hasta el próximo video Hold up Swirl